9 de la mañana con 36 minutos, bueno, las consecuencias políticas y eventualmente judiciales que tendrá que enfrentar el hoy candidato Martín Vizcarra, antes presidente de la república, están vinculadas directamente a lo ocurrido hace algunas semanas respecto a la revelación de haber tenido como privilegio una situación que para algunos y para muchos en realidad es una situación absolutamente irregular de haberse inoculado una vacuna, no solamente él sino también las ex ministras Macete y Astete. El congreso con 24 votos, la comisión permanente, ha aprobado ya un informe que declara procedentes las dos denuncias que están vinculadas y apuntan a un juicio político contra estas personalidades por el caso específicamente de estas vacunas inoculadas irregularmente. Y hay presunción de la comisión de varios delitos, dicho esto hay que señalar que eso ya lo determinará eventualmente el poder judicial si llega a un proceso en ese sentido. Fernando Ugaz, que es abogado del expresidente Vizcarra, lo hemos conocido en otros momentos, justo en el momento eventualmente de la vacancia también, tiene a su cargo la defensa de lo que va a ocurrir en los próximos 15 días hábiles y eso tendrá que pasar a la subcomisión de acusaciones constitucionales y finalmente el pleno del congreso decidirá si lo acusa constitucionalmente y eventualmente lo inhabilita. Señor Ugaz, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy agradecido, Mónica. Un gusto saludarlos a todos tus oyentes también. Sí, le pediría, digamos, una mirada desde el punto de vista, obviamente, de la defensa que usted ejerce en relación al caso Vizcarra, pero vinculado al hecho concreto que tiene dos factores en el congreso. Eventualmente la presención de la comisión de varios delitos, se habla de un rosario de delitos, pero por otro lado también lo que ha ocurrido desde el punto de vista moral y ético y el perjuicio que ha sufrido el país en ese sentido por una mentira, por un ocultamiento, por la utilización de un privilegio que no debió hacerse ante un bien escaso que además estaba negociando con una empresa privada. ¿Cuál es su opinión sobre eso en términos globales, más allá de pasar puntualmente al tema jurídico? Ya. En términos globales yo quisiera decir que en este caso de la vacuna no existe ninguno de los delitos que se le imputan a nivel congresal al expresidente de la República. Eso quisiera que quede absolutamente claro, ¿correcto? Porque, y comencemos por lo último que usted ha descrito y luego vamos, digamos, decantando uno por uno. En principio, uno de los delitos que se le imputa es haber, digamos, abusado de su cargo, ¿cierto? Y ese delito, para que exista, se tiene que configurar con una especie de inducción o coacción o abuso en el ejercicio del poder para con una persona, una tercera persona. En este caso vendría a ser el doctor Malas. El doctor Malas ha dicho a nivel congresal y ha dicho a todas las entrevistas, ha dicho que en ningún momento fue coaccionado por el expresidente de la República. Nunca fue obligado, nunca fue ordenado para que se pueda implementar la vacuna. Entonces, eso tiene que quedar absolutamente claro, por favor, más allá si le solicitaron, como dice el doctor Malas o le ofrecieron, como dice el expresidente Vizcarra. Lo concreto es que no hubo ninguna coacción ni mucho menos. Lo segundo que quisiera precisarle es que se habla también de colusión o negociación incompatible. También he hecho eso, hay que destacarlo absolutamente. En principio, porque para con el tema de Sinopharm no ha habido un acuerdo vinculante. No ha existido un acuerdo vinculante. Perdón, doctor, que le interrumpa, pero sobre ese punto y sobre el cual se basan justamente las denuncias constitucionales, hemos tenido acceso a documentos enviados por la defensa, en el caso suyo, del señor Vizcarra, en el sentido de que no se está siguiendo el debido proceso, se está violando el debido proceso en la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Podría usted explicarnos por qué? Bueno, en principio hay que entender que estas comisiones, cuando comenzó a interrogarse al doctor Málaga, por parte del señor Alarcón, correcto, todos estos interrogatorios han sido adelantando opinión y ya adelantando, digamos, su decisión y su voto. Cada uno de los congresistas que ha intervenido, por favor, y he escuchado las seis horas del interrogatorio que han hecho los congresistas, han sido diciéndoles al doctor Málaga que el señor Málaga es un mentiroso, el señor Málaga es un miserable, lo dijo el doctor Piquilín. Otro congresista le dijo que él había apoyado al genocida Martín Vizcarra. Otro le dijo que el señor era un corrupto y un sinvergüenza. No comenzaron ninguno de los interrogatorios al doctor Málaga y no venía con estos adjetivos, imputándole delitos. Y cualquier comisión, cualquier ser humano, cualquier ciudadano en el Perú, sea presidente, sea médico, sea lo que sea, necesita de tener una autoridad que sea independiente, imparcial y objetiva para que pueda investigar y decidir algo con respecto a... Ahí radica la violación del debido proceso o en la acumulación de las denuncias. Definitivamente que ese es un aspecto del mismo. El segundo, porque esto definitivamente cuando hay una autoridad que se adelanta los delitos a la persona investigada, definitivamente que vulnera su independencia y su imparcialidad, vulnera la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. ¿Cierto? En segundo lugar, lo que dice el reglamento del Congreso es que primero se tienen que calificar las denuncias. Acá han habido como ocho o nueve denuncias. Estas denuncias primero se tienen que calificar. ¿Por qué es importante que se califique? Porque se tienen que verificar supuestamente cuáles son las que tienen sustento, cuál es el principio... Pero eso es lo que se ha hecho, se han calificado. Y acá en este caso lo que se ha hecho, no se ha hecho ello. Acá lo que primero han hecho es acumularlas en diferentes grupos. Unos que vayan para antejuicio y otros que vayan para juicio político. Y luego de acumularlas, ¿correcto? Han declarado su calificación. O sea, han volteado el proceso. Y además, este tema de la acumulación lo hace la Comisión Permanente. No lo hace esta Comisión, la que ha emitido la resolución firmada desde la semana pasada. De tal manera que todo esto, lo único que hace esto, el de ponerte primero el zapato y luego las medias, es lo que hace una violación del debido proceso. Y principalmente porque lo que quiere es correr... Doctor Urbaz, hemos comprendido su argumento sobre procedimientos. Pero yo quisiera que desde el punto de vista del fondo, usted nos diga cómo se califica el hecho de que un jefe de Estado con poder, con mucho poder, se beneficie de un recurso biológico que no es todavía vacuna y lo haga beneficiar a su esposa y a su hermano. ¿Cómo califica usted ese hecho? Porque aquí estamos ante el sentido común evidente. Es un aprovechamiento personal indebido. ¿Podrá buscar muchos artículos del Código Procesal, pero aquí hay un hecho que es sustantivo? ¿O no le parece? A ver, a mí lo que me parece que es sustantivo, y muy agradecido por la pregunta, a mí lo que me parece que es sustantivo, que tenemos un Código Penal, una ley, y que la ley se ha hecho justo para evitar interpretaciones particulares que cada uno de nosotros tenga con respecto a tal o cual delito. Sí, pero los funcionarios tienen que tener un comportamiento consecuente y la ley se va a aplicar, pero en un proceso judicial. Estamos hablando de una instancia donde también hay una mirada de otra naturaleza. Por eso ayer también se lo preguntaba, ¿no? Entonces, la pregunta es bien concreta de Fernando Carballo. Si él no fuera presidente en ese momento, si no hubiera sido, simple y llanamente no tendría pues esta situación de privilegio que hace que una circunstancia sea hasta ofensiva para el país, ¿no? Sí, le voy a... Mire, el doctor Hugo García lo ha dicho claramente, ¿no? Que es miembro de la Comisión de los Ensayos Clínicos. Él dijo, a mí no me pareció de ninguna manera raro de que se le ofrezca al presidente de la República el ensayo vacuno, la vacuna candidata, porque se entendía que era nuestro presidente de la República y además estaba liderando la lucha contra la pandemia. Eso es lo que ha dicho el doctor Hugo García. Entonces, yo creo que se tiene que investigar y tenemos que ser objetivos en la investigación. Quizás este tema de no haberlo hecho público en su momento, digamos, eso le está dando una serie de mayores elementos de crítica para este momento. Pero de ahí a decir que por esa vacuna, él es líder de la criminalidad organizada y de la mafia de las vacunas. De ahí decir que por esa situación... Eso obviamente lo determinará un Poder Judicial en un momento determinado, ¿no? No, pero ojo, ojo, por esa razón es que lo quieren inhabilitar políticamente. Ok, bueno, el tiempo es así como termina. De todas maneras, tenemos que agradecerle su presencia y tenemos que ir a la pausa. Ya regresamos.